Patorra Patorra Llenaro, dame lo mío Santo Mayor, sin cotorra Coco, esto es sin cotorra Yo no quiero cotorra Pedro Juan, dame lo mío, sin cotorra Dame lo que me va a dar, pero sin cotorra Rafferito, esto es sin cotorra Sin cotorra, no quiero cotorra Rádame, rádame pa' Nueva York Sin cotorra, chelito, yo no quiero cotorra Ay papadito, la foto papadito Yo no quiero cotorra Elio, sin cotorra, Elio, sin cotorra Dame lo mío, dame lo mío Coco Coco, dame lo mío, yo no quiero cotorra Es que yo no quiero cotorra Luis Abra, yo no quiero cotorra Torquín Yo no quiero cotorra, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra, yo no quiero cotorra No quiero cotorra, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra, cuando mío, yo no quiero cotorra Harry Ramírez, dame lo mío Que yo no quiero cotorra Dame lo mío, Harry Ramírez Yo no quiero cotorra, yo no quiero cotorra Soto Mayor Yo no quiero cotorra, cuando mío, yo no quiero cotorra Dame lo mío, sin cotorra, sin cotorra Yo no quiero cotorra, cuando mío, yo no quiero cotorra Esto es sin cotorra Resalto Llamen lo mío Yo no quiero Holiday con lo mío Yo no quiero Holiday con lo mío 木 Mon��teres Yo no quiero Holiday con lo mío Ni brought Va o no va El U Yo no quiero cotorra con los míos 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 Gracias por ver el video.